Si nos van para los edificios, podemos tirar de edificios. Damián, ¿de dónde eres tú? De la República Argentina. O de Uruguay. Argentina. Tierra al fuego. Argentina. ¡Ah, la chucha! Sí, se me quedaron las pantallas, se descargan en 15 segundos. ¿Qué onda? ¡Aura! ¿Los tenemos al final entonces o no? Sí, reinicia entonces, reinicia. Dale, voy a ir ahí, a ese barrio. Vamos en el avión llegando al final ya. ¡Qué weá, weán! Me explica. Pero, está ahí acá. Me tiré, weán. Espera, pero yo creo que igual llego. ¿O no? Sí, llega ahí, weán. Voy a ir con pérdida de paquete. Ya... Morales. No, es que yo creo que es porque la primera... Mi favorita... ¿Para ni si digo dónde yo no haya caído ninguno? Ya voy a ir donde el rey Tengo 70 liras en el doctor Bueno igual menos mal que caíme acá, bueno me cerró una sola polo Me escucho el paracaídas, escuché que bajé Sí, estoy solitario ahí si hermano así que Ya caíste, es que no sé si ahora Lo vienen a agarrar a combo Aparezco con una mochila del 3, casco del 3 y chaleco roto, no sé por qué Hacker Yo estoy al lado, yo contigo estoy armado así que no te preocupes Incluso te estoy haciendo gestos sexuales No puedes abusar de ti ahí que están solos Ten cuidado, ten cuidado hermano Estamos solos detrás de una lomita A ver, hay que seguir looteando, nadie aquí va Acá hay nadie más A mí las primeras partidas con el VPN me tira un pin como un poco variable Y después de eso ya se me arregla 160 ¿Ustedes me escuchan bien o no? Sí hermanito Sí, te escucho perfecto Entonces solo tengo problemas de ping No sé, te escucho bien Igual te escucho bien No sé, te escucho bien Aparezco en la isla donde estamos en el lobby ¿En serio? Sí O sea, cierra el juego de nuevo Porque está ahí acá Aparezco ahí y no me puedo mover Qué raro man Qué hermoso el Pug Maldito Pug Cosas de Puggy Ah, como decía Se me olvidó el nombre Nosotros ya le regalamos miles de horas Pero a Pani no se aburre ¿Sí o no a Pani? ¿Y el juego? Mira ahí hay gente Ahí hay gente Ya Ahí hay gente Estoy marcando Tengo un poquito verde de paquete bueno ¿Tú tienes Windows 10, Lomian? Eh... Sí Mira, a mí se me complicó mucho al principio el enlazar el computador por... Yo tengo... Ahora estoy con el computador conectado por cable al router y por wifi conectado al Play Ah, ah, ah Ya, pero tengo el computador al lado Yo compre el adaptador USB a Ethernet Para ingresar internet a la compu por cable y sacar por cable la... ahí estoy A la Play Pero no... No me enlaza Como que no me deja compartirlo Sí, ya bueno... A mí me pasaba lo mismo cuando trataba de hacerlo por cable Cuando trataba de pasarle por cable Sí, esas casitas así, Juan Te voy a ir a buscar Tírate mientras para la villa que está delante tuya Al final termina haciéndolo por wifi y es sumamente fácil, Juan Y si el computador está al lado del Play no vaya a tener ninguna conexión Sí, lo voy a hacer con eso Sí, lo voy a hacer con eso Ahí te puedo ayudar sin problema Porque eso ya no... Te va a funcionar como... 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 El... El computador pasa a ser un router No repite al final tú Claro Claro Aquí donde estoy yo, en el hospital, en el segundo piso O sea, en la azotea hay... Dos barilúes Dale, voy para allá Si alguien le interesa Si alguien le va a funcionar No me lo puedo hacer Ah, no era un aukti Yo venía convencido Vale, necesito así que me clavees mira, weón Para el punto donde está Donde marquee el punto 4 Ah donde? Punto 4 Vale, ahí los veo Estás cruzando pa'l... P'l otro lado No tengo ni mira, baby No No No, no, no Estás cruzando para allá, te los marco ahí, marcado pero son uno por lo menos, así que ten cuidado pulpo no sé, yo estoy aquí llegando a hospital por arriba ah, te senté bien yo lo wey es que no tengo hermano mira tengo hartas balas lo otro sí que es importante Juan, para el tema de andar bien conectado es que si tenis de estas VPN que son re económicas o gratis te limitan mucho la carga y descarga de datos aunque hay una conexión de 1000 10 dólares te van a limitar la otra su te da mi hijita ¿contrataste como un pack? ¿un par de meses? claro, para probar lo trate un mes ¿hay alguna mire arriba? te puedo compartir la mía y la oferta que hacen igual es por es por 18 meses pero sale a 2 dólares y medio el mes ajá ¿hay alguna mire larga ahí arriba? no, brother si encuentro te paso una si encuentro en el 4 te paso una al 6 si encuentro en el 4 te paso una al 6 perfecto yo estoy bien ¿nos vamos? nos vamos nos vamos nos vamos voy bajando dejo una bocacha acá Tani, ¿donde? 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 en la azotea del otro lado Juan vale ya, pero no me listan de nada ahhh 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 me caí hermano ahhh f**k la espalda, la espalda, la espalda ahi lo vi ahhh 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 está hasta el... del edificio ahhh va a tirar el molotov ahhh ahhh pasó el buggy si, si lo vi ay hijo de pot ahhh Me tiré la MOLO, justo estaba saliendo Con lo que me costó entrar Con lo que me costó entrar Ese fue un FK también No sé en realidad Me tiran a ti pulpo? No compás Pero yo voy a irme de acá porque Quedo gateando Bueno, en el Windows 10 Tu cuando te conectas a internet Apretas la cosita del wifi Y te sale como Al lado derecho, te salta abajo Cuando apretas la cosita del wifi Te aparecen tres opciones Que es tu wifi modo avión Y te aparece un... Como un punto de acceso Ese punto de acceso Tu lo activas ahí Ya Mira Yo tengo mira por cuatro ahí No sé Que le hace falta No, no No, la pala no Esto es aquí Vani, que sea pulpo Te traes la mira al cuatro Y te la cambio una por sí Ya Ya Bueno, ese punto de acceso Tu lo configuras ahí Y lo haces compartir el... Ah, yo tengo mira al cuatro Te paso la mía Ya Pero agarralo una panning Pue así por ahí No, pero tu me pasas la del seis Puta No, porque me quedo sin mira Si, pues Ah, ya bueno Entonces vamos, no vamos Me da lo mismo Ahí ponemos así Te llevo la del cuatro Dale Vale Bueno, es sumamente fácil por wifi Y si tenía computadora al lado No, no, ya tenía ni una pérdida Bueno No te parece un mal lugar ¿Cómo va a hacer el cambio aquí, Juan? Pásame la mira, no, no ¿Me llora el sello? Ya, vamos No, la del cuatro Ahí hay otro más del cuatro Ah, que alcance en el hocico Por Juan Y lo importante es que... Por favor, vay directamente para detectar los hueones Si, nada, ese coche Lo importante es conectarse con un servidor en Miami, Juan Miami Es como lo más rápido que tenemos de aquí para allá Si Si, porque he probado El servidor de Estados Unidos Y el más cercano no sé No se le hubiera